El expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán está activo en redes sociales a pesar de estar preso por la muerte de cinco personas el pasado 5 de junio de 2021. Esto alertó a pobladores y sobrevivientes de que puedan liberarlo. Pedimos su pronto y urgente intervención ante la inminente liberación del peligroso delincuente Enoch Díaz Pérez, el expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, que ni una vez más, valiéndose de compromisos políticos, ha dado a conocer que será liberado en los próximos días y que inclusive tenía programado su audiencia para el próximo año 2023. Y de última hora fue adelantada para este 12 y 13 de diciembre para que la sociedad no se entere en tanto. Estamos celebrando la fiesta de Guadalupe y de Semprinas, pero hasta en su cuenta de Facebook no puede ocultar sus intenciones, ya que ha publicado desde donde está arraigado tener acceso a teléfono y redes sociales. Violando con ello toda norma y gozando de privilegios que no cualquier persona presa puede tener. Las y los pobladores acusaron que Enoch N. no es la primera vez que está en prisión acusado de homicidio y de secuestro. Como muchos recordarán, Enoch Díaz Pérez es la tercera vez que es recibido en un penal. Primero por homicidio de policías estatales ocurrido en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Luego por secuestro y amenazas en agravio de empresarios del conocido centro ecoturístico propiedad del ingeniero Edgar Jonseca. Hay hasta videos donde él encabeza el secuestro acompañado de un grupo de civiles armados en el municipio de Jitotol. O sea, era alcalde y con un grupo civil armado se presentó en otro municipio en el 2015. Hay videos y testigos y a pesar de ello fue liberado gozando de toda infunidad. El expresidente municipal está recluido porque, de acuerdo con la versión de los pobladores, encabezó una masacre en medio de las elecciones de 2021 de personas que llevaban paquetería electoral. Ahí perdieron la vida Bernardino Sánchez Gómez, Silvia Sánchez Sánchez, Ramiro Díaz Sánchez, Moisés Sánchez Sánchez y Héctor Hernández López. Una de las sobrevivientes de la masacre recordó cómo sucedió y cómo se salvó. Y Samuel y Samuel Díaz Pérez y David Díaz Pérez y el hijo de Enoch afrontaron a tirotearnos, a tirotearnos. Venían mis hijos, mi hija, mi yerno, mi sobrino, venían ahí en el carro. Cuando nos empezaron a disparar, a disparar, cuando el carro se fue y yo quedé como sobreviviente porque quedé así aplastado en el carro. Pero yo vi todo lo que pasó, lo que sucedió. Ahora quiere, quiere, ya lo está publicando, que él ya sale para tal fecha, para tal día, donde ellos no deben de salir porque siguen acabando con la vida de nuestros hijos que quedan. Yo soy una mujer que estoy sosteniendo seis niños que quedaron huérfanos, sin mamá, sin papá. Y por ello pidieron la intervención de las autoridades para no dejar impune estas muertes. El año pasado fue aprendido a Enoch Díaz Pérez y permaneció recluido en el penal de la mate. Actualmente sabemos de manera extraoficial que está regado en una casa particular y que tenemos conocimiento que políticos interesados en contender para la elección 2024 están interviniendo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.